Muy buenos días, traders. Gracias por estar acá. Les saluda Berkatunta, trader e inversor. Comenzamos el día de hoy. El tema es, bueno, vamos a hablar de esta noticia. Usualmente no me gusta opinar y hablar de noticias, pero en esta ocasión amerita. Bueno, en internet está circulando esta noticia que salió el día viernes en la tarde. Estoy grabando el video en el domingo 25 de 04 del 21. La noticia salió el viernes y es esto en la página de Bloomberg en este caso. Impuestos Biden apunta a una tasa impositiva de hasta un 43.3 por ciento en el próximo paquete económico. Muy sencillo, te lo resumo. En Estados Unidos, cuando cualquier inversionista o trader gana dinero en la bolsa, tiene que tributar al Estado, al gobierno. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, recuerdo que era un 20 a un 25 por ciento en función de, ya sea para persona particular o persona o empresa. Ahora se estima que el 28, 28 de este mes ya van a determinar si se aprueba o no incrementar la tasa impositiva. En este caso, lo que están pagando es un 20 por ciento. 20 por ciento lo quieren elevar hasta un 39 por ciento. En el peor de los casos, hasta un 43.4 por ciento, ya. Y esta subida es enorme, 20 por ciento de tus ganancias, ya. Ahora, en mi caso, yo soy de Bolivia, entonces yo los impuestos, todo el tema lo tributo en mi país, ya. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver esto con el mercado o con nosotros? El detalle de todo esto es que la mayoría de los inversores o los más potentes, los masters, están en Estados Unidos. Es que mueven mucho capital, ya. Y ellos tienen dos opciones. Ahorita, en este momento, si no se aprueba esto, van a seguir tributando el 20 por ciento. En caso de que el 28 de este mes se apruebe esto, lo que están planteando, es como que, en palabras sencillas, si tú ganabas, bueno, 100 mil dólares, 100 mil dólares, ¿no? 20 por ciento de 100 mil son 20 mil dólares. Entonces, antes tú tenías que 20 mil dólares al estado. Pero, si aprueban esto, 43 por ciento serían como que 43 mil dólares de tus ganancias. Y tú, ¿qué vas a decir? ¿Qué? 43 mil de lo que tanto me ha costado, que se vayan a ya sabes dónde. Entonces, eso es lo que va a pasar. Si esto se aprueba, muchos inversores que van a decir, ah, entonces yo invierto en otro lado. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a vender sus posiciones. Y va a haber caídas en los mercados. Para algunos van a ser oportunidades, para otros van a ser desesperación y caos, ¿no? Va a depender en función de la interpretación que tú tengas y el conocimiento que tengas. Pero, ¿esto no nos afecta a todos? Sí y no. En este caso, bueno, según la noticia y hasta donde yo he investigado, el impuesto aplicaría para las personas que ganan más, más de un millón de dólares al año. Pagarían un 39.6% más el impuesto, ¿ya? Pero tú me dirás, bueno, yo como inversor minorista y pequeño inversor nuevo, yo no gano un millón de dólares. Pero en el futuro vas a ganar un millón de dólares y te va a molestar. Velo por ese lado. ¿Qué más? Las tasas impositivas totales para los... Bueno, ya hay más información. Hasta ahí. ¿Pero quién es John Biden? La pregunta que nos hacemos. Joe Biden, acá pueden verlo. Es un abogado y político estadounidense. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Lo demás ya nos interesa. Lo que pasó con Donald Trump. Donald Trump es un economista. Estudió el tema del dinero. Entonces, nos ayudaba bastante al tema de los inversores y al tema de los empresarios y emprendedores. Porque lo ve desde el punto de vista de un economista. En este caso, Joe Biden lo va a ver desde su punto de vista y nos va a afectar a los inversores. ¿Qué tal si Warren Buffett fuera presidente de Estados Unidos? ¿Cómo crees que serían los mercados? Sería épico, ¿no? Bueno, lo que podemos rescatar de esta noticia. Tenemos dos alternativas en este momento. La primera. Si bien la tasa impositiva en el 28 ya se va a ver si se aprueba o no. Vamos a ver si los inversores tienen información más actualizada que la que vemos acá, que es gratuita en Bloomberg y que estás viendo en este video. Porque recuerden esto, ¿no? Si van a hacer trading o inversión con noticias, tienen que tener información muy, pero muy, muy buena. O sea, noticias de verdad que realmente se le pueda sacar el jugo porque esta ya está un poquito quemada, pero para los que no la vieron, por lo menos les va a dar una base. No se sorprendan si el 28 hay caídas magistrales o subidas épicas, ¿ya? Ahora, en esta noticia lo que pueden hacer los inversores que tienen mucho capital es ceder a todo. O bien ellos ya lo sabían y ya vendieron sus posiciones días antes, incluso antes que Bloomberg lo publique o lo van a hacer estos días. Entonces, tómenlo en cuenta, ya ustedes ya verán qué van a, qué deseo van a tomar. Y si crees que no te afecta a ti como inversor minorista conforme el año pase, cuando tengas ingresos a un millón, no te va a gustar la noticia. Y eso va a ser que muchas, bueno, yo creo que le va a jugar en contra de la economía de Estados Unidos porque muchos inversores pagar más impuestos se van a otro lado. Es como el tema de los youtubers, ¿no? En sus países tributan una cantidad de impuestos elevada, generalmente en Europa y España. Y muchos influencers se van a otro lugar. Lo mismo con las empresas. En Estados Unidos, esto es épico, no sé si lo sabían. En Estados Unidos una persona gana, no sé, unos 100 dólares por día. Ejemplo, ejemplo. Llega un inmigrante, le cobra 50 dólares, entonces el americano se queda sin empleo ya. O sea, entonces, eso era antes. Esa es información quemada que ya no sirve. Lo que está pasando actualmente es que las empresas de Estados Unidos migran a otra ciudad. Ejemplo, India y demás países donde el salario mínimo es 4 dólares o 6 dólares por día. Increíble. Pero las empresas en esos países están pagando menos del salario mínimo por día. O sea, están pagando 2 euros, 2 dólares y 50. Espero que se entienda la idea, ¿ya? Bueno, en este caso de la tasa impositiva, ya veremos si los mercados están bajistas o asistas. También ténganle un poquito de seguimiento a los índices, ¿ya? Yo ya había tomado predivisiones. No me sorprende la noticia honestamente, por eso estoy tranquilo. Cuando se dio el tema de selección, yo ya sabía que no era óptimo para los mercados, que ganara ya sabes quién. Y yo ya tomé previsiones desde mucho antes. La pregunta es, ¿tú sabías o tenías una estrategia ante supuestos movimientos que juegan en contra del mercado? Porque a veces, a veces las personas que no se dedican al tema del trading, a las inversiones, creen que ganar dinero en la bolsa es fácil. Realmente es mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación. Y para que al final te suban los impuestos, me dejo entender, ¿no? Y, claro, el tema de los impuestos para los que no lo sabían es interesante. El gobierno necesitaba dinero, creemos impuestos por los bienes. Entonces, una vez que el gobierno prueba el dinero fácil, extraíble, de los contribuyentes, de las personas naturales, ya le empiezan a hacer que impuestos de todo y nada. Y así es como llegamos hasta donde estamos. Ahora, claro, en este momento, esto va para los que ganan más de un millón. Pero, ¿crees que al final esto no va a bajar? Poco a poco va a ir bajando. Y al final va a llegar hasta más abajo, si es que se aprueba. Espero que aproveches esta gran noticia. Es una oportunidad, puntos de entrada. Y también, a veces, bueno, va a depender de ti. Yo creo que van a ver noticias, van a ver muchos. Otros del video van a decir, hay que comprar. Otros van a decir, mejor me abstengo. Y hay otros que van a decir, vendo todo antes de que abra el mercado y más. La decisión es tuya. Yo ya tomé previsiones desde que Biden ganó. O sea que estoy súper tranquilo. Que tengas un excelente día. Y si los videos, este tipo de videos con análisis te ayudan, un like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos y éxitos para ti. Nos vemos. Bitcoin a 49,418 en este momento. Que tengas un excelente día. Nos vemos.